¿Cómo va a ser 15 euros aquí y allí 150? Eso es economía africana. No, coño. 150 es su moneda. ¿Pero no tienen... euros? Eh, no, claro que no. ¿Qué tenía allá? Allí tienen los... Allí tienen los lights, ¿sé? ¿Los lights? Eso es un... Eso es un patata. Ah, vale. O sea, cágate. Me está jodiendo que tenéis euros, pero no uséis los euros. Habéis tenido tiempo ya, eh. Para adaptarse. Yo creo que es más fácil. A ver, no tengo ni puta idea, pero yo creo que es mejor de hacer con euros. Sí. A ver, Estel, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto te costaba cortarte el pelo? Por ejemplo. Vale, 3 euros. Te merece la pena los lights. Te merecen la pena los lights. ¿Por detallaciones aquí te pasaban el peine? ¿Eh? ¿Le pasaban el peine solo o qué? Si no, escúchame. Aquí por 3 euros da gracia si no te escupen la cara. Te da la buena, te dicen adiós. Te saludan, pero con desgana. Y yo que me encontré uno que cortara el pelo por 7 pavos y dije... Joder, que es barato. A tope. No, no, por 3 euros te corten y por 15 te te tiñen. A ver, también puede ser... Eso también se llama... No me acuerdo el nombre exacto. Pero lo que quiseis es que las monedas están muy mal. En plan, vuestras monedas están en la mierda. ¿Vale? Pero la economía del país es buena. En plan... Sí. Vale. En plan, de puta madre, ¿sabes? Pues metis mi dinero. Pero no, no, ni de coño. Ahora también te digo, 1... Que 1,50 y te tiñen, escúchame. ¿Está en Ucrania? ¿Punto de una bandera rusa? Está a una ciudad de Ucrania. Pues ten cuidado. Ah, que está a una ciudad de Ucrania. Entendé, soy de Ucrania. Ah, a un país. Vale. No, pero apuesto que estás a una ciudad, cabrón. Ah, vale. Ya decía, yo digo... Por un momento me he rayado yo también, ¿sabes? Digo, a ver... No sé yo... Creo que te lo he robado con una center. Un par de un torremolín. ¿Qué dices? Que están en la ciudad de Ucrania. A ti no te pueden lanzar, no. De hecho, puedes mirar... De hecho, míralo. Mira si Rumanía está con la U2. Míralo. Creo que no. Confírmamelo, Moz... ¿Tú crees que no? Yo creo que... Ah, pues sí. Hasta donde dices que sí. Llega a tocar Putin. ¡Rumanía! Bueno. Puede haber mucho meme entre internet, ¿vale? Pero no os preocupéis. Estéis a salvo. Más o menos. Estados Unidos va a tener que sacar el tituzón. ¿Saca en el tituzón? ¿Lobo? ¿Eh? ¿Sabes que es el tituzón en Estados Unidos? Sí. Por eso va a tener que sacar otra vez cartelas de esos. Depende o no. Ya te digo yo que si va una bomba o roza cualquier cosa... Sí, vale. Cualquier cosa que ataque. Cualquier cosa que ataque. Cualquier motivo que tenga que ver con Estados Unidos. ¡Mínimamente! Estados Unidos va... Pero... Por mucho... Escúchame. Por mucho menos han hecho guerras, ¿eh? Con el presidente que tienen ahora. ¡Qué gilipollas! Escúchame. Ya te digo yo a ti que se meten. Sí, sí. O sea, por mucho menos han creado guerras, ¿eh? Por nada. O sea, por ejemplo, la guerra de Cuba. Sí, sí, sí. Literalmente fue económicamente. Fue la guerra por tema económico. Que a Estados Unidos le daba igual, pero... Sabes, le servía el azúcar y el tabaco de Cuba. O sea, por eso se metieron. Por esa cosa se metieron. Y le daba igual. Y le podríamos haber dado igual porque Estados Unidos era la potencia mundial. Es que si me he dado que saco una M4, saco una M4. Sí. Bueno. Bueno. Según la edad que tenga y la habilidad. La M4 concretamente, que para temas pelis y juegos y tal. Parece la polla que no está buena, ¿eh? A mí personalmente no me gusta. Lo tenía que decir, ¿vale? Lo tenía que decir. Si no, no me quedaba a gusto. Me miró un momento el chat y le digo, ¡Nos vemos mañana! Y me ha hecho como mucha gracia, pero no sé el contexto. También te digo una cosa, tío. Sabiendo que están al lado grande, ¿no habéis pensado en venir a... A Torremolino iba a decir. A... O sea, ¿no habéis pensado en venir a España? Porque es peligroso. Pero no, que están a un país. A un país. Pero a un país igualmente. O sea, es como Francia. O sea, le afecta más a lo de Cataluña. Al tema Barcelona y no. Yo a España no tengo pie otra vez. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desde luego, mejor que sea mitad de una guerra es... Sí, modato. ¿Qué tramo? Cuenta, cuenta. Quiero saber en el mundo en el que vivo. Hicieron bullying. Bajaron los pantalones. Hicieron el calzoncillo chino. ¿Qué os habéis todas las de España? España, simplemente. A ver, con ese... Puedo llegar incluso a entenderlo. Porque... Al menos yo en... Creo que estuvo estudiando en su momento, si no me equivoco. Y yo en el instituto me he tenido que meter mucho por medio de... Mucho hecho normal. Pero tú has estado con él físicamente. Con él. No, no, no. Requena, Requena. ¿Dónde está Requena? Me suena. Eh... ¿Dónde está Requena? ¿Dónde está Requena? Sí, a lo que estoy pensando. Lema, ok. Pero es eso. El tema de... De estudios. Yo que me he tenido que meter un montón de veces por tema... Eh... Según qué comentario, ¿sabes? Ok. Justamente. Lo que estuvimos hablando ayer... ¿Sabes qué te dije? Mira, si es con gente de confianza... Pues, pues, a tope. Pero... Alguien que no conozca de nada... Hay que ser su normal. Pues yo me he tenido que meter en muchas conversaciones hace... ¿Sabes? En el instituto. Porque... ¡Que jaja muro! Yo también era la que me metía en... En las conversaciones. Tipo, cuando decían algo... O sea, la cita tal... Yo me metía. Hasta que, bueno... Me pegó en una constitución que me callé. Tipo, me dijeron... ¡Cállate! No sé qué. Busca de dónde está Requena, moz. La... Que ahora va de curiosidad. Bueno, ahora lo busco yo, pero... Requena. Yo he pisado Requena. Yo también te digo que... O sea, yo más de una contestación y... Y más de un golpe me llevo. Pero... Al lado de Valencia. Al lado de Valencia, no. Es que en Valencia hay moros... ¡Fusión! Que... Hay de tu... Hay de todas unas galasias. ¿Qué es eso? Tío, me encanta. Cuando te pones lo de la furia de combate... Parece que... Que tengas asma, tío. Y te estoy metiendo... Gracias por recordarme que yo tengo una furia de combate. Si te sirve con suelo... Yo hace como cuatro partidas que se me había olvidado. Pero he pulsado sin querer la X y lo ha hecho. Mis aosito no me molan, tío. Mi... Lo que... Lo hace, te... Madre, chico. No es que me llame la tuya. Sería muy... Bombardén, requeno, eh. Te pinta la oreja. No te la rascao, que morimos todos. No te preocupes, me la he rascado, pero mientras ya estábamos... Ah, coño, en cuenca. 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 Ay, no. Literalmente, yo creo que cuenca... Cuenca, lo hace y todo, yo creo que son... Sitios subdesarrollados, fíjate. Estaba uno de la tripliusa de puta. Mata justo. ¿Has hecho triple? No lo sé. Sí, he conseguido algo. Bueno, también te voy a decir. Cualquier persona en España sabe lo que cuenca. O sea, no te preocupes. Sí, sí. Literalmente lo sabe mejor. ¿Cómo se dice? ¿Tu cuñado? ¿Tu tío? ¿Qué? 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 Yo también me has tenido a hacerlo, eh? Yo también me he mordido la lengua. Todo lo voy a decir. Todo me niego. Me niego, de verdad. Me niego. ¿Y con? ¿Que no había gente mal? Ah, pues sí. A mí me ha salido un aviso de que he conseguido algo. No sé si he conseguido el oro o no. Vale, pero ahora me la tendría que haber sacado por cojones. Creo. Creo que se ha orgullo la muerte. No sé si me siga. No sé si me sigo. Creo que si me siga.